¿Qué es el proyecto Erasmus Club? Adentro hay un proyecto Erasmus Club, un proyecto de colaboración que enmarca a varios países europeos, economía, Turquía, Polonia, España, Holanda, y lo que se pretende con estos proyectos es verdaderamente intercambiar buenas experiencias, intercambiar prácticas educativas, que el alumnado pueda también conocer otros países, evidentemente, y también se despierte su interés por conocer lengua y cultura extranjera y que el profesorado aprenda de otro profesorado aquellas prácticas, aquellas técnicas que son más efectivas en el aula. Y todo ello desde una perspectiva intercultural, que es muy necesaria en la realidad actual, donde ya sabéis que aprender una segunda lengua y desenvolverse con soltura no es solamente algo instrumental, es ya una habilidad que es central para incluso el acceso al mercado laboral. Desde aquí, del Instituto Santa Engracia de Linares, se está haciendo un extraordinario trabajo. De hecho, pues están implicados hoy en esta actividad 28 alumnos y 11 profesores de diferentes países extranjeros y ya sabemos que lo que se está haciendo aquí, en Santa Engracia, en el marco de este proyecto europeo de aprendizaje colaborativo, está sirviendo de modelo y referente para otros sitios en los que avala la buena calidad que tiene y el compromiso y la implicación del profesorado. Quiero hacer especial mención a su director, a Alfredo, y también a Nardi López, que ha estado en la coordinación de este proyecto por la excelente labor que han realizado y que, de luego, está dando ejemplo y desde la Junta estamos animando, a través de la Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado y a través de los CED, de los Centros de Formación del Profesorado, a que cada vez sean más los centros que se animen a pedir este tipo de proyectos de movilidad internacional, porque, bueno, son muy interesantes. Y hay también que formarse sobre cómo solicitar estos proyectos, para que lo que presentemos sean verdaderamente ideas innovativas, que estén muy vinculadas con el medio donde se piden esos proyectos, en este caso con los intereses de aquí, del alumnado de Linares. Y, bueno, una experiencia muy satisfactoria porque la internacionalización hoy en día es fundamental. El programa es un programa enfocado a los intercambios escolares. Llevan realizándolo eso en su colegio, en su escuela, en un instituto, durante 25 años. Para este año y para los próximos dos años, vamos a tener una mirada en cómo podemos mejorar esta situación por tener que trabajar juntos más cerca. Este año lo que quieren, y los años venideros de esto del programa, que son trianual, es hacer que los alumnos trabajen mucho más cerca, que trabajen de una forma colaborativa. Cada año tenemos aproximadamente 250 estudiantes que trabajan juntos, y hacen asignaciones juntos, y están trabajando juntos en equipos, en un par. Este año tenemos a 250 y tantos alumnos trabajando juntos, en proyectos, haciendo también entrevistas, y es una cosa bastante innovadora. Los estudiantes de todos los países participantes son matchados por nosotros, y participan juntos en un programa Erasmus+, que es una nueva iniciativa para las movilidades estudiantes. Ahora, este año, con la nueva Erasmus+, esta nueva iniciativa que ha surgido en Europa, nuestros alumnos van a trabajar de una forma más colaborativa que en años anteriores. En este caso, en este año, lo que se ha enfocado más es que haya muchas más movilidades. El otro año, simplemente, era el intercambio en sí. Los alumnos iban a los distintos países, Turquía, Polonia, Hungría, y luego íbamos todos a Holanda, pero este año hay más movilidades. Se ha creado el programa de embajadores juniors, y al principio de año nuestros embajadores de todos los países han viajado en Budapest. Este año han vuelto a finales de curso para evaluar el proyecto y para seguir trabajando. Han llegado a España, hemos estado en Madrid, en la Oficina de Información del Parlamento Europeo, ahora estamos aquí con vosotros, y el año que viene será en Turquía, en Polonia, y así iremos visitando distintas sedes de los países que están participando. Ok, first of all, Linares is a very trusted partner. We have been working together with them for many years. There is actually another school in Linares that we also have an exchange with. But the school that we are involved with right now, they are always very friendly, very open, and they create a program which is fantastic for all our students. We are very happy now to also be in Linares and to see it first hand, how welcome we feel and how well things are organized. So we are very much looking forward to seeing more of your region. Vamos a ver. El programa con nuestro centro lo llevan realizando bastantes años, no solamente con nuestro instituto, sino también con el Instituto Huarte de San Juan, que este año no ha podido participar, pero que en año venidero va a hacerlo. Dice que nosotros, en este caso concreto, este año, somos un centro que somos muy abiertos, que le hemos dado una gran bienvenida y hemos hecho un programa bastante completo para sus alumnos aquí.